o el barça. No está tocado que se van acelerando. Y se van acelerando. Bueno, esas niñas no están mal del corazón. De los oídos. Eso no es una enfermedad. Es simplemente que no han desarrollado el sentido del pulso. Y esa es una de las tareas que tiene el pianista como maestro en su grupo de bailarines. Tiene que hacerles desarrollar el sentido del pulso. Y eso solamente se va a conseguir evitando esas cosas. El pulso tiene que ser constante, tiene que ser inevitable. Puede ser predecible. Pero tiene que caer en el momento que tiene que caer. Y así vamos a estarles ayudando a desarrollar los sentidos del pulso. Luego ya en una coreografía hay momentos en que podemos jugar con el tiempo y detener un poco. Pero eso ya son otras cuestiones más adelantadas. Estamos hablando de un grupo de niñas de no sé de qué nivel sea los chiquillos, pero no, niñas que obviamente están apenas desarrollando el sentido del pulso. muy bien. No, no.